Y nos vamos a tirar al agua con estos valores de encina, ¿saben por qué? Porque el agua, como el candombe, es vida, es alimento, es energía, y entonces hoy el agua y el candombe unen su fuerza, espiritualidad, fluidez, rebeldía y corazón para dejarnos por única vez un inmenso mar de candomberos. Además, valores fusionan ingeniosamente en sus trofeos, a las banderas, me refiero a las banderas, la luna y las estrellas, algunas obras del gran artista Torre García. Exactamente, con la dirección responsable de Diego Paredes, el cual es además el jefe de cuerda, la coreografía de Chabela Ramírez en el cuadro del afro, y el de Marisa Pérez en el cuadro candombero, para distinguirlos bien, la vedette Daniela Huelmo, la segunda vice reina de llamadas 2011 y 2014. ¿Quieren que les cuente otra cosa? Esperemos un segundito, ya me cuenta. ¿Vamos a esa nota? Ya nos acompaña otro de los personajes típicos de estas llamadas en esta ocasión, Julio García. ¿Qué tenemos ahí adentro, Julio? Buenas noches. Bueno, algunos suyos ahí para echar mal. Y vamos, valores. Y los vemos. ¿Cómo se viene viviendo este desfile? Sí, dale. Lo dejamos disfrutando, lo dejamos disfrutar, que es lo más importante. Aquí viene con la presencia del coro afro-gama también, entrando, metiéndose al agua. Contame, Marianita, me voy a decir algo. Te iba a contar que detrás de esas banderas que estamos viendo en imágenes en este momento, bueno, ahora estamos viendo a la gramilla, a la vieja gramillera. Bueno, valores, en este espectáculo también realiza un homenaje a Yemanjá, la diosa del mar y madre de todos los orillás del panteón africano. En su año estará representada por la ama de Susana de Andrade, abanderada de las religiones afro en nuestro país. Y otra de las comparsas que viene con una puesta en escena preciosa. Impresionante lo de valores, impresionante la comparsa de Encina. La comparsa de Palermo, realmente... ¡Mire esa pancita, qué divina! ¡Qué lindo! No sabemos si es nena, no sabemos si es varón, pero lo que sí sabemos es que va a ser tremendo candombero. Y un gran balón. O candombera. Y un gran balón. Tremendo el desfile que está haciendo la gente de valores de Encina por aquí, por Isla de Flores. Otra de las comparsas locatarias. Otra de las comparsas que suena divino. Y la hinchada que tiene por acá. Yo le digo, son locales. Todos con banderitas en el público. Todos alentando a la comparsa del barrio. Orgulloso el barrio Palermo de tener una comparsa de estas. Formidable el esfuerzo de Diego Paredes y toda su gente para poner a esta comparsa en la calle. Y por supuesto el recuerdo para Axum. Porque ellos también fueron propulsores de Acción Social Uruguay. Fueron propulsores de la creación de las llamadas allá por 1956. Ahora se llama Acción Social Uruguay Negro. En aquel momento no tenía la palabra negro al final. Pero bueno, en definitiva, ellos fueron los propulsores junto a los creadores de las llamadas. Tambones con escamas. Peces tocadores. Nos metemos en esta comparsa preciosa que está por aquí, por Isla de Flores. Acción Social Uruguay Negro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Signífico la gente de Palermo! ¡Qué tocadores! ¡Qué cuerda de tambores! Allá andaba Johnny Neves entre otros. Pero bueno, estos todos tienen escuela, todos tienen herencia de grandes tocadores. Vamos a ir a una pausa, pero por supuesto, rompe con la rutina. Nos vamos como toda la noche, tomándonos una riquísima Pepsi. ¡Gracias! ¡Gracias!